¿Qué es lo que esperamos hacer en este primer foro mundial del pensamiento crítico? También agradecerles mucho que hayan tenido la generosidad de venir. Queremos contarles qué es lo que esperamos hacer en este primer foro mundial del pensamiento crítico, que es también la octava conferencia latinoamericana y caribenia de ciencias sociales. Quiero agradecerles también a la doctora Sánchez Torlucci, que es la rectora de la Universidad de las Artes, es una de las universidades, no solo una universidad de referencia en el campo de la educación de las artes en América Latina, en el mundo porque nuclean más de 70 carreras, son 70, ¿no? Y aproximadamente 70. 70 carreras en todos los campos del arte, mucho más que el arte, pero es también para nosotros muy importante que sea una de las instituciones principales en la organización de este primer foro mundial del pensamiento crítico, porque ya muestra que primero que lo que entendemos por pensamiento es mucho más que lo que habitualmente se entiende por el trabajo de los académicos profesionales en las universidades y también porque representa una de las dimensiones del foro que queremos transmitir y que tiene que ver con la diversidad, con la pluralidad, con la creatividad, que es una de las características que la UNA como institución representa. Así que, bueno, esta es una iniciativa de CLACSO. CLACSO es una institución creada por la UNESCO hace 51 años. Hace algunos años éramos una institución exclusivamente latinoamericana, una red de instituciones de investigación y de posgrado en el campo de las ciencias sociales y las humanidades. Hace seis años se abrió como una institución global y hoy están asociadas más de 600 instituciones en más de 40 países en los cinco continentes. Cada tres años organizamos una conferencia que hasta hace tres años atrás era una conferencia académica tradicional y hace tres años se transformó en un gran foro, por eso inclusive ahora le pusimos este nombre, Foro Mundial del Pensamiento Crítico, de diálogo de saberes entre el mundo académico, el mundo del arte, pero también el mundo de la política, de la militancia, del activismo social, de la lucha por la construcción de sociedades más justas, más democráticas. En Medellín hicimos nuestra conferencia anterior, fue abierta por Lula y por Pepe Mujica, tuvimos 30.000 inscriptos, el 70% de los inscriptos tenían menos de 24 años y decidimos hacer ahora, tres años después, esta conferencia en Buenos Aires en la víspera de la reunión del G20. De hecho, correspondía hacer a esta altura esta reunión, nos pareció que Buenos Aires era el lugar más propicio para, de alguna manera, dialogar con este importantísimo foro que es el del G20, pero también mostrando algunas de las cuestiones que quizás nuestros líderes mundiales cuando se reúnen a discutir no discuten. Por lo tanto, este es un evento académico, político, artístico, cultural, intelectual, que va a tener más de 7.000 paneles, con intelectuales de más de 50 países, 350 invitados e invitadas internacionales del mundo político, muy destacados, es el caso de Dilma Rousseff, el propio Fernando Haddad ya nos ha confirmado que vendrá, Manuela Dávila ya está confirmada, también la expresidenta Cristina Kirchner, el expresidente Ernesto Samper, el expresidente Pepe Mujica, también vendrán algunos políticos de mucha relevancia, al menos en este último año electoral de América Latina, como Gustavo Petro o Beatriz Sánchez de Chile, también líderes sociales, el caso de Larry Cohen, que es el coordinador del movimiento territorial más importante que tiene Bernie Sanders en los Estados Unidos, que es Sour Revolution, en fin, un espacio en donde confluyen líderes políticos, líderes sociales, líderes sindicales, líderes intelectuales, activistas y personas que se acercan para poder encontrar lo que este foro quiere buscar, que son alternativas a los grandes problemas que la humanidad tiene. Este es nuestro gran desafío. Bueno, abrimos, ¿te parece que Pablo, las consultas, las preguntas? ¿Va a tener un eje específico la reunión? ¿O ejes específicos? Tiene 36 ejes la conferencia, por lo tanto, muy específica no es, porque cada uno de esos ejes tiene al mismo tiempo desdoblamiento, pero hay un elemento central y es nuestra gran preocupación sobre los altísimos niveles de desigualdad y de injusticia que se viven hoy en el mundo. Este cartel que ustedes vieron en la entrada va a ser un gran cartel en la 9 de julio y Sarmiento, va a ser uno de los carteles más grandes que hay en la 9 de julio, con uno de los lemas que de alguna manera refleja de forma más brutal los niveles de injusticia social que vivimos. Dice que el 1% de la humanidad concentra más riqueza que el 99% restante. Entonces, de alguna manera los 36 ejes temáticos que van desde las cuestiones urbanas a las cuestiones de la juventud, de la desigualdad de género, de la diversidad sexual, del cambio climático, de la violencia, de la educación, de la salud, del arte, se relacionan con esto. O sea, nosotros estamos acá para reunirnos en esta ecología de saberes, en este diálogo de saberes para buscar soluciones a estos problemas, porque estos problemas tienen solución. Y a lo que a nosotros nos parecería importantísimo es que cuando se reúnen los 20 líderes de las 20 principales naciones del mundo, lo que traten es de encontrar salidas y soluciones a estos problemas, no a preocuparse por problemas que aún no han habido, como es en definitiva el tema del G20. El tema del G20, no sé si ustedes saben, es el futuro del mundo del trabajo, que es un tema central, pero es raro que estemos discutiendo el futuro del mundo cuando todavía tenemos en el presente una serie de problemas que nos interpelan y que parecen estar fuera de la agenda de la preocupación inmediata de los presidentes que se van a reunir aquí en Buenos Aires algunos días después de nuestro foro. Pablo, donde van a poner ese cartel inmenso a la 9 de julio está el Ministerio de Salud, que fue cerrado recientemente. Para nosotros, casualmente, está CLACSO y está el cierre del Ministerio de Salud. Salud es un tema de CLACSO al cual pertenezco a la investigación con gente de muchos países y me parece que ese cartel, no sé, va a tener que estar cerca o nos tenemos que referir de alguna manera a ese edificio que quieren demoler, o sea, es la prueba de la demolición de la salud pública, ¿no? Acá, no sé si ese cartel va a estar cerca, va a estar lejos, ¿qué van a hacer? Porque es un tema candente. El cartel va a estar relativamente cerca, pero luego el tema va mucho más allá del cartel porque el problema de la salud pública, que es uno de los temas centrales de la conferencia, es uno de los temas que más nos preocupan porque llama como mínimo la atención que un país como la Argentina, esto no es un foro sobre la Argentina, pero va a ocurrir en la Argentina y es evidente que temas como estos van a aparecer crecen por la gran presencia de argentinos y porque es muy sintomático que un gobierno de un país en el cual crece la pobreza, tome como medida cerrar el Ministerio de Salud, cerrar el Ministerio de Trabajo y cerrar el Ministerio de Ciencia e Innovación y Cultura. Son cuatro canales por los cuales se podría trabajar muy articuladamente en la reducción de la pobreza y la desigualdad. Como llama poderosamente la atención que Brasil esté a la víspera de elegir un neofascista como candidato a la presidencia que dice que va a hacer lo mismo reduciendo los ministerios a menos de la mitad y privatizando prácticamente todas las empresas que sean privatizables y si no las cerrará en un país que por primera vez en 30 años crece la mortalidad infantil. O que Colombia, un país que acaba de terminar una guerra de 50 años, haya tomado la sorprendente decisión de aumentar el gasto militar y disminuir el gasto de educación y de salud. O sea, América Latina parece estar empecinada en ir a contramano de la historia y eso es lo que nosotros queremos hacer. Hay problemas para la salud pública en América Latina, pero no es exactamente el de cerrar el Ministerio de Salud. O hay problemas a la educación y no pasan por el aumento del gasto en armamento o del gasto militar. Y hay problemas de violencia y no pasa por meterle un arma en el bolsillo a la gente, porque con esto lo que vamos a hacer es lo que ya pasó, es agonizar la desigualdad. ¿Cómo se establecen canales de lo formal, más allá de lo que significa ya los dos escenarios a la vez, entre el G20 y el foro o la conferencia, si hay algún tipo de mecanismo establecido como para recoger recomendaciones y expresamente llorarlas a los líderes políticos y demás? Pero después te mencionaba, un poco en línea con lo que decía él, esta bajada que incluyen ustedes en el título, ¿no? Las democracias en el mundo turbulento, ¿no? Hablamos de la igualdad, de la justicia social, un poco desde qué perspectiva o cómo están viendo la democracia en la región, ¿no? O desde dónde entienden que el foro es un tipo de las llamadas, la acta? Bueno, primero el diálogo con el G20. Por supuesto, para nosotros el mayor diálogo que se pueda plantear, nosotros no queremos ser una contracumbre. En definitiva, los presidentes de Irán se hacen algo contra el mundo. Nosotros no hacemos nada en contra, hacemos a favor. Esto es un foro de alternativas y las alternativas ayudan a mejorar el mundo. Y las alternativas son siempre en plural. Nosotros no creemos que hay una alternativa. Quizás la única forma que los presidentes del mundo tienen de ponerse de acuerdo y hacer un documento único es no discutir nada relevante. Nosotros, como vamos a discutir cosas relevantes, no vamos a poder hacer un documento único. Porque no hay forma de ponerse de acuerdo ni queremos ponernos de acuerdo. En un único documento. Van a haber muchos documentos. Porque hay muchas formas de ver la solución a estos problemas y creemos que del diálogo de esas soluciones surge la solución. No de un consenso cerrado que es más bien la consagración del silencio y de la falta del debate. Lo que sí haremos es que seguramente habrá una enorme cantidad de declaraciones, de manifiestos, de documentos y se los acercaremos a los de G20. Como también estamos invitando a las autoridades nacionales. Siempre las actividades de CLACSO nos han sorprendido mucho. Que hemos hasta invitado al jefe del gobierno en la ciudad de Buenos Aires. No hemos recibido realmente mucha respuesta. Tampoco hemos recibido, es verdad, resistencias o ataques. En esto agradecemos. Lamentablemente, hoy hay que agradecer que no te ataquen. Porque lamentablemente en muchos países vemos cuando esto se hace, se nos ataca. Esperamos que se pueda mantener un nivel de presencia muy grande, como habrá especialmente el lunes y el martes. Hay ya casi 30.000 inscriptos. Llegaremos a los 40.000. Por lo tanto, el lunes y el martes, que son los días de actividades únicas, va a haber muchísima gente alrededor del Club Ferrocarril Oeste. Se dijo que era el microestadio, pero no es el microestadio, entre 3.000 personas en el microestadio, es en todo el club. Y nos encantaría que autoridades nacionales se dispongan a discutir este tema. Y, por ejemplo, nos puedan explicar decisiones que toman, que creo que hay que escuchar con mucho respeto para saber si van orientadas a solucionar los problemas que se supone que quieren solucionar. Lo segundo, la democracia es fundamental porque este altísimo grado de concentración del poder, de la riqueza, lo que hace es deteriorar las bases del sistema democrático, no solo en América Latina, que están muy deterioradas, sino también en los países más desarrollados del mundo. La democracia en el mundo está en crisis. Y me parece que del fortalecimiento de la democracia depende el futuro del mundo. Y países que se blindan al ingreso de extranjeros como si se blindaran al ingreso de una peste. Países en donde se multiplican las desigualdades de género aún con altísimos grados de desarrollo económico. La desigualdad de género crece en países con alto desarrollo económico. La pobreza infantil está creciendo en países con altísimos grados de desarrollo económico. Eso lo dice UNICEF, no lo dice CLACSO. ¿Y el tema del racismo o del neofascismo se expande a nivel mundial? Bueno, esto es una amenaza a la democracia. Y nosotros lo que creemos es que la democracia se la defiende con debate y también con decisión política y con posturas claras. Porque vivimos en una región, por ejemplo, lo decía hoy a la mañana, más de la mitad de los asesinatos que se cometen en el mundo hoy se cometen en seis países. Cinco de ellos son latinoamericanos. El otro es Estados Unidos. Es sorprendente que la violencia y los problemas de la violencia también en Europa son cada vez más graves y las soluciones a la violencia pasan por la militarización y la criminalización de los pobres. Es la peor forma de solucionar la violencia porque la violencia no la producen los pobres, la producen los que tienen más recursos. Es justamente por la concentración que se produce violencia. Criminalizar a los villeros, a los favelados, a los pobres, a los destituidos de poder es la forma más fácil de culpar a alguien por un problema mucho más grave. Y es ahí en donde nosotros creemos que se tejen estos peligros hacia la democracia, que es lo que nosotros queremos poner en discusión en nuestro foro. ¿Perdón? No, preguntaba. ¿Qué va a estar? Preguntaba que todas estas conclusiones, si ustedes las voltarán concretamente hacia estos líderes en forma de documento, en forma de proyecto de ley. ¿Hay una estructura que pueda llegar a canalizar esto como proyecto alternativo hacia una Latinoamérica distinta, hacia una Argentina distinta? ¿Qué esperan que se hagan con estas conclusiones concretamente ustedes, ante semejante cantidad de gente de pensamiento crítico de todas partes del mundo que vengan a la República Argentina en el mismo momento donde las 20 potencias más grandes del mundo estén debatiendo quizás otra cosa? Bueno, esto es dentro de lo grande que puede parecer que es también, tiene un límite esto, que es en definitiva que es una contribución. El desafío que vos colocás es mucho más amplio. Yo personalmente, esta es mi posición y creo que gran parte de las instituciones que representan, que Claxo representa, expresan también este deseo es que podamos encontrar grandes frentes ciudadanos que puedan enfrentarse a estos enormes retrocesos democráticos que significa el aumento de la desigualdad, de la pobreza, de la exclusión, del racismo, de la violencia. Esto no se soluciona con la fragmentación del campo democrático. La búsqueda de la unidad es hoy un imperativo político en todas las democracias porque la fragmentación se fortalece gracias a un elemento que es constitutivo de nuestra sociedad hoy, que es el miedo, el odio. Y el miedo y el odio generan monstruos. Bolsonaro es un ejemplo de eso. Pero los monstruos no son solamente una invención brasileña. Nosotros los podemos tener mucho más cerca de lo que pensamos. Cuando uno se toma un taxi o un colectivo en Buenos Aires, yo no vivo aquí, pero me tomo taxi a la mañana y escucha lo que se escucha en las radios de Buenos Aires, realmente uno puede pensar que algunos de los gérmenes de esta disolución de ciertos valores democráticos parece estar más próxima que lejana en el carnaval brasileño. O en países que están en guerra del otro lado del Atlántico. Entonces, creo que hay un desafío para las alternativas políticas que va mucho más allá de este foro. Pero es que este foro quiere estimular. O sea, creemos que justamente es la constitución de frentes y lo que vos decías. O sea, ¿cuál es el divisor de aguas hoy en el mundo? El fortalecimiento de la democracia. Eso nos une. Y lamentablemente esas situaciones de crisis lo que tienen es que mostrar que ahí no hay un punto intermedio. Hoy en Brasil no es Fernando Haddad, Jair Bolsonaro. Es la barbarie contra la democracia. Es la dictadura contra los derechos humanos. Es la justicia social contra el imperio de la tiranía, de la privatización y de la mercantilización de todas las cosas. No hay un lugar intermedio. O estás de un lado o estás del otro. Y hay mucha gente que está del lado equivocado porque han influenciado las iglesias pentecostales, que influencian los medios de comunicación, sectores de la justicia que politizan la justicia y utilizan de forma arbitraria la justicia y muchos otros actores. Entonces nosotros queremos poner en discusión esto. ¿Quién hace la alternativa? Las sociedades la van a hacer y cada uno encontrará la mejor solución política. Claxo no se dedica a eso. Pero sí estudiamos la política y quizás los estudios de Claxo muestran que si se divide el campo popular y se dividen los que buscan alternativas, los bolsonaros surgen con mucho más fuerza y con mucho más poder. Sí, primero hay una inmensa mayoría de los inscritos actualmente que son jóvenes también. Lo que muestra, lo que es bastante esperanzador, porque nuestro tema en Colombia fue la paz y descubrimos que un tema tan central como era la paz en un país que estaba construyendo en aquel momento los acuerdos de paz no era un tema de debate público y nadie hacía grandes eventos. Estos son abiertos, es gratuito, se inscribe el que quiere, viene y no tenés que tener ningún diploma para participar. Ni para hablar, ni para estar, ni para decir, ni para escuchar. En su momento sí los jóvenes en Medellín nos reclamaron más espacios. Entonces hoy, por ejemplo, nosotros abrimos el espacio para la presentación de ponencias y tenemos más del 60% de las ponencias con gente de menos de 30 años. O sea, la gran mayoría de los ponentes y de las ponentes en este foro son jóvenes. Que claro, estudian, investigan o también son colectivos, porque se pueden presentar ponencias de colectivos. Y uno de los temas que los jóvenes estudian, no solo los jóvenes, pero fundamentalmente los jóvenes, son los temas de la juventud, de la diversidad y de la capacidad que hoy tienen los jóvenes de expresar con mucha más claridad y mucha más creatividad, por cierto, los grandes problemas que la humanidad enfrenta. Creo que la experiencia de la Universidad de las Artes lo muestra también muy bien eso. Es justamente, si nosotros tenemos la sensibilidad de percibir y de dialogar y de aprender con estos movimientos de jóvenes. El otro día yo, no vivo hace 25 años acá, pero viví cuando hice el secundario aquí y fui al Nacional Buenos Aires y me sentí muy... Nunca me sentí muy orgulloso, digo la verdad, al Nacional Buenos Aires. Pero cuando vi a las chicas del Nacional Buenos Aires haciendo ese discurso, dije, bueno, si en el Nacional, bueno, en el supuesto colegio, el único que existe para quien fue a Buenos Aires, pasa esto, algo que es algo... Así como a veces subterráneamente surge el fascismo, subterráneamente también surgen los movimientos de transformación. Y así como vemos el fascismo, veamos los movimientos de transformación, porque si no, no vamos a tener la capacidad de hacer de esta esperanza que emerge en estos movimientos, el fermento de la energía que necesitamos para luchar contra estos movimientos antidemocráticos. ¿Cómo surgiría hacer el Foro Mundial de Defensamiento Crítico y por qué ahora? No, nosotros cada tres años hacemos una conferencia. En Medellín decidimos que esa conferencia era un gran espacio de debate global. La verdad que nos fuimos sorprendidos por la enorme cantidad de gente que se acercó. Pero sabíamos, obviamente, que invitar a Lula y a Pepe Mujica iba a generar interés. Yo me acuerdo que fui a buscar al presidente Mujica al hotel y teníamos relativamente poco tiempo para llegar. Y Mujica, que es muy rezongón, me dice, pero estamos... Vamos a llegar... Digo, no se preocupe, presidente, no va a haber tránsito. Llegamos enseguida. Y ni bien hacemos dos cuadras, se paró el tránsito. Y me empezó a reclamar Mujica que, viste, te dije, vamos a llegar tarde. ¿Verdad? Y entonces nos habían puesto un coche blindado, que no se podía bajar la ventanilla más que esto. Y había un montón de gente y dije, uy, va a haber una marcha hoy. Cuando bajé la ventanilla me acerco a uno de los que está ahí y digo, ¿qué pasa? Me dice, va a estar Mujica. Y estábamos a dos kilómetros del lugar. Entonces, bueno, se transformó en un evento social que era una ciudad relativamente pequeña como Medellín. Copó Medellín. Bueno, cuando se dieron cuenta que Mujica estaba dentro del auto, nos ocuparon el auto todo alrededor. Creo que aquí también algo puede pasar. Dilma Rousseff, Fernando Haddad, Manuela Dávila, Cristina Kirchner, son personas que atraen una enorme cantidad de interés y que se las quiere escuchar. Y nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer estos foros con una dimensión más amplia. Por eso, en realidad, al otro no lo llamamos foro y ahora estamos haciendo el primero. Por eso, el primero es la octava. Sí, porque la octava es la conferencia, que es lo que venimos haciendo hace 24 años. El primero es este al cual le damos una dimensión más abierta. ¿Y en lo formal cómo se va a desarrollar? ¿Cómo tienen pensadas las actividades, los discursos, las ponencias? Bueno, lunes y martes es el día general. Tenemos también la suerte que el lunes va a ser feriado, por lo tanto, la circulación, porque vamos a ocupar el barrio de Caballito, que se transformará en Medellín desde esta vuelta. Tampoco es un barrio con muy buena accesibilidad y todo. Pero ahí eso va a ocurrir en todo el Club Ferro. Nosotros estimamos que unas 20.000 personas van a entrar. Ahí estamos poniendo pantallas, inclusive afuera, en la calle. Y esos dos días, lunes y martes, es el día general. Tienen un formato de gran festival. Y nosotros somos festivales y parece que cuando a veces se está desvirtuando el carácter académico. No, el pensamiento es un festival para nosotros. Es porque festejamos pensando, porque pensando se construyen alternativas y también nos divertimos. Y por eso la UNA tiene este papel. Y no es el papel del que toca en el bar mientras charlamos de cosas. Es el papel de, a partir del arte, ayudarnos a entender la realidad social. Y va a haber una enorme cantidad de actividades de la UNA, no solo en estos dos días, sino también durante toda la semana. Pero también ahí van a estar, va a tener un formato muy... Estamos tratando de evitar el academicismo típico de los congresos aburridos, que nadie soporta mucho más de media hora. Entonces ninguna actividad va a tener más de una hora, inclusive los diálogos que van a tener 5 o 6 personas. Un formato más dinámico, de diálogos. Y ahí van a estar Cristina, Pepe, Gustavo Petro. Pero aún en, en formato político, político-académico, con este partido, también se puede pensar también que es claramente un espacio político-académico. Ella, y ellos, digamos, sí, ¿no? Después de las transiciones... Mirá, una experiencia parecida a esta anterior, pero que tenía otro sentido, menos académico, era en los foros sociales. No, no, pero estoy pensando en este contexto, en la reunión de Dilma, Cristina... Ah, no, esta va a ser la primera vez. Es la primera vez que se van a asustar. Sí, inclusive van a aparecer en un mismo lugar, Pablo Iglesias también viene, estamos esperando la... Bueno, le hemos invitado a Bernie Sanders, que todavía no nos ha respondido, porque están en medio del proceso electoral en Estados Unidos, pero va a estar Gustavo Petro, Beatriz Sánchez, como les decía, pero también varios dirigentes. Esperamos tener un mensaje del Papa Francisco, y ya hemos invitado también al... que es el responsable de la Academia de Ciencias Sociales, que es un monseñor argentino, Sánchez Sorondo, porque también creemos que hoy el diálogo con las iglesias es fundamental, porque de un lado tenemos una iglesia que puede ser la voz de algunas cosas que no se decían o que no son capaces de decir nuestros líderes políticos, y también una iglesia que representa el atraso, la barbarie, el papel de las iglesias pentecostales, por ejemplo, es peligrosísimo. Por lo tanto, este diálogo también permite hacer alianzas que hasta hace poco tiempo parecían impensadas y muy respetuosas, porque ciertamente las expresiones de arte que nosotros vamos a movilizar alrededor de esta conferencia van a ser muy provocativas y muy disruptivas en términos de la moralidad tradicionalista. Pero bueno, el lunes y el martes se hacen estas actividades más globales. El miércoles es el día de los foros temáticos. Hay 15 foros simultáneos en el Centro Cultural General de San Martín, en la OMED, en el Centro Cultural de la Cooperación, en varios lugares. Hay foros desde arte y política a universidades. Ese día a la noche va a haber una gran marcha en defensa de la educación pública. Va a haber foros sobre China, va a haber foros sobre el G20. Por ejemplo, vienen muchos ex cancilleres o gente del mundo de las relaciones internacionales. Como les decía, nosotros no somos el anti-G20. Nosotros somos mucho más a favor de la unión del mundo que el propio G20. Lo que queremos es que el mundo se una, que el mundo dialogue, que el mundo se abra. Pero se abra a las cosas relevantes. No a que discutamos que en el futuro todo el mundo va a trabajar en su casa o va a dirigir su coche personal, está teniendo un Uber y ese es el mundo de la felicidad. Eso es una mentira que nos distrae de los temas centrales. Entonces, queremos llamar a los que participaron. Hay muchas personas que han participado del G20 que van a estar dirigentes. Inclusive, viene Alicia Bárcena, que es la Secretaria General de la Cepal. Viene Marita Percebal, que es la directora de UNICEF para América Latina. Vienen muchos dirigentes. Viene la directora adjunta de la UNESCO, Nadal Nashif, que es jordana. Viene mucha gente del mundo árabe también. Y de África, que son espacios donde no hay diálogo. Y jueves y viernes son los paneles temáticos, que son los... donde se van a hacer... Son 1.200 paneles que se van a hacer entre jueves y viernes. Ahí va a haber que elegir qué es lo que cada uno hace. O donde va a ser desde la... Por supuesto, toda la Universidad Nacional de las Artes, la Facultad de Ciencias Sociales, de la UBA, la UMED, bueno... La UNBAR. Claro. Son San Martín y varias universidades donde estamos haciendo esto. O sea, hay como segmentos. El más político, activista, movilizador, del lunes y el martes. El más del gran foro académico, político e intelectual. Y el más convencional de la presentación de la investigación. Donde también, insisto, hay gente que va a presentar a partir de experiencias barriales, de experiencias populares, no solo académicos formados. Que también lo saben, son 50 países del mundo que están presentando. ¿No será un poco vicioso querer cambiar el mundo en 5 días? Que no lo vamos a cambiar el mundo en 5 días. Lo que nosotros queremos decir es que se puede cambiar el mundo. No en 5 días, necesitamos mucho más tiempo. Pero si en 5 días se pueden mostrar algunas alternativas diferentes a las que nos están presentando hoy muchos de nuestros gobiernos. Ese es. Y si hay alternativas, hay esperanza. Y si hay esperanza, hay lucha. Porque si no hay esperanza, no hay lucha. Y por eso es un foro que lo que nosotros queremos es que la gente salga nutrida de conocimientos y de saberes. Porque el saber también nos ayuda a luchar mejor. Si sé, si conozco cosas nuevas, si me relaciono con otras personas, si conozco, si puedo conformar redes. Es el poder que tuvieron, por ejemplo, acá el movimiento feminista y de mujeres en la Argentina o ahora lo está teniendo en Brasil. Esa partida es juntarse en interés común. No es un movimiento partidario. Y se unen mujeres diferentes tendencias y orientaciones. Y hasta nos vimos muy sorprendidos en el debate sobre la ley del aborto en la Argentina que hasta diputadas del PRO podían hacer discursos y nos emocionaban profundamente. Esto es la diversidad que tiene este movimiento. La riqueza de un movimiento radica en su diversidad. Y esa diversidad es la que te da la alternativa. Y si podemos aprovecharla, estaremos mejor para enfrentar lo que consideramos que hoy es un atraso. Que el mundo lo maneje el 1% de la población es un atraso. Hace un tiempo, hablando con un directo social, me decía... Te estás dando una explicación a lo que está sucediendo a nivel continental, cómo han cambiado casi radicalmente los gobiernos y las políticas en general. Me decía que los norteamericanos, el día que se produjo el acto del Alca, en el que se tiró abajo, ese mismo día se pusieron a pensar en cómo iban a dar vuelta esa situación. Eso es lo que estamos viendo hoy. Es una pregunta, digo, para el plazo que estudia las políticas y demás. Hay una tendencia en ese sentido de lo que estamos viviendo, el lawfare que se hace contra el dirigente populista, según la mirada de ellos y demás. ¿Tiene todo que ver con un lineamiento político imperialista? ¿De acuerdo con un lineamiento? Mira, yo lo que creo es que hay elementos que nos permiten hoy ver que algunas cosas que han ocurrido han estado muy bien organizadas y pensadas. Y hay unos cambios que nos están sorprendiendo notoriamente. Entonces, esto es fundamental. Y eso nos surgió de casualidad. El papel que tuvieron en esta campaña en Brasil, por ejemplo, formas alternativas de comunicación, como es el uso del WhatsApp, no lo conocíamos. Es la primera campaña que se hace a nivel mundial en donde un candidato tiene 120 millones de números de teléfono y no tiene más que 15 segundos de televisión y conquista la voluntad popular. El papel de las iglesias en este... Pero nosotros, de vuelta, no queremos clavarnos puñales y hacer de esto un ejercicio de suicidio colectivo. Hay que aprender de esto. Y hay que aprender de la derecha, porque la derecha a veces sabe hacer las cosas mejor que nosotros. Y una cosa que sabe hacer la derecha es saber quiénes son sus enemigos. No confunde sus amigos con sus enemigos. Y cuando tiene un enemigo, se junta para vencerlo. Aunque piense diferente, aunque tenga matices. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer ahora es saber quiénes son nuestros amigos y quiénes son nuestros enemigos. ¿Quiénes son nuestros amigos? Todos los que defienden la democracia, todos los que defienden los derechos humanos, todos los que defienden avanzar por un camino de justicia social y de igualdad. Para esto hay que prepararse. Porque puede ser que suframos, en el caso de Brasil, por ejemplo, una derrota que para América Latina va a ser muy dura. También es posible que esto ocurra en otros países. Hay un efecto no necesariamente que irradie negativamente. Bueno, tenemos que prepararnos porque la historia no avanza linealmente. Avanza haciendo curvas. Y en esas curvas hay matices, hay espacios, lo que decíamos de la juventud. No todos están callados esperando que la historia ocurra y pase delante suya. Hay gente que se moviliza. Hay gente que está inventando. Es curioso porque el poder de Bolsonaro está en el uso de WhatsApp. Y es una herramienta poderosísima, pero también la podemos usar nosotros. Porque para poder tener media hora de televisión tenemos que tener millones y millones de dólares. Para poder tener acceso a una buena comunicación vía telefónica lo que tenemos que tener es creatividad. Que no es poco. Seguramente nos va a costar bastante. Pero es un espacio que se nos abre donde nosotros podemos intervenir y para eso hay que prepararse. Y hay que prepararse sabiendo qué es lo importante y qué es lo secundario. Importante hoy son ciertos valores, ciertos principios y cierta institucionalidad que si se pierde es muy difícil de recuperar. Y eso es lo que yo decía, cuidado en países como la Argentina y en otros países que están protegidos del fascismo porque no hay un militarismo exacerbado. Que es lo que nos hace pensar que los brasileros están inventando el carnaval y nosotros como no tenemos esa tradición no nos preocupa tanto. Ellos tienen una cosa que nosotros por suerte no tenemos que es los militares gozan de prestigio y se pueden declarar a favor de la dictadura y a nadie se le mueve un pelo. Yo me exaspero en mi universidad donde es una especie de vanguardia revolucionaria del pueblo que sale una declaración de alguien a favor de la dictadura y propongo hacer un... No, es una opinión. Una opinión a favor de la dictadura es un delito porque la dictadura es un delito. Pero eso en Brasil no está. Por eso Bolsonaro que fue mucho más tiempo diputado que militar se reivindica como militar y gana confianza porque es un tipo con poder. Pero las raíces del odio no están solo ahí. Están en muchos otros lugares. Y hay que prepararse para... Y la forma de resistir al odio es con una batalla cultural porque el odio es un sentimiento que se produce a partir de un sentido. Esto que no es pienso, luego existo como siempre la izquierda defendió. Es siento, luego existo. Y la derecha lo aprendió. Entonces, bueno, si es un sentimiento hay un espacio para trabajar. Cuando nosotros nos juntamos con la una es porque sabemos que esta asociación, por ejemplo, entre arte y política nos perjudicó. No es real. No tenemos la... No es política. Sí, claro. O nosotros queremos politizar el arte y que hace ese arte aburrido, dogmático, que nos enseña y que nos da la elección. O el arte es totalmente desinteresado y puro, inmaculado. No. No, tampoco. Entonces, ahí hay un terreno para meterse. Creo que eso es lo que nos están interpelando ahora. Hay que organizarse, hay que pensar y aunque se sufran derrotas hay que prepararse por qué las victorias pueden estar bastante más cercanas de lo que a veces estamos dispuestos a imaginar. Visto, chicos. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a volver a encontrarnos aquí al desarrollo del foro y vamos a poder hacer notas con Pablo acomodándose un poco a la agenda que siempre es muy nutrida pero vamos a poder combinar y también con intelectuales y dirigentes políticos, sociales para la avenida. Por ahí, Sandra, no sé si querés agregarlo. Bueno, es que dijiste casi todo lo que ya hemos conversado y participando de diferentes instancias de la organización hemos conversado con muchos integrantes de la organización de la conferencia y del foro. Pero me quedó ahí resonando la pregunta de Fernando, creo que es el nombre en relación a si en cinco días se puede cambiar el mundo y aunque parezca una estupidez sí se puede cambiar en un día, en un acontecimiento se puede cambiar el mundo porque me parece que hay una posibilidad de desafectarse de la naturalización de salirse de un encuadre esclerosado que hace que la política y muchas veces la academia tengan anteojenos escleros digamos y escotomizan el mundo yo creo que en ese sentido el arte tiene que estar a disposición se puede crear un mundo en cinco días entonces como no se va a poder cambiar otro me parece que en ese sentido lo de Claxo es la idea del foro es superadora respecto de la conferencia me parece que tiene que ver con esta posibilidad de abrir el horizonte a la política de la política en la política me parece que hay que cambiar algunas dinámicas y ahí coincido con la cuestión de los pequeños y grandes movimientos porque hay grandes movimientos como los movimientos de mujeres en Argentina que los vimos y pequeños movimientos de organizaciones sociales culturales institucionales etcétera que también son muy importantes y que están ahí y no se ven muchas veces o no se consideran entonces modificar ese encuadre es fundamental y el foro va a permitir eso solo eso y ¿y la verdad que articula también arte con que está pensando en el mundo del arte como para incorporarlo así tan desde la neula desde el origen un poco pensando en el campo de las emociones pensarlo pensamos mucho no lo habíamos hecho y la posibilidad de hacerlo en la Argentina nos ayuda nos ayuda porque la Argentina se tomó en el gobierno anterior esta gran iniciativa de transformar lo que era una enorme cantidad de instituciones dispersas de la producción y de la formación artística en una única institución lo que le da mucho más fortaleza articulación una enorme complejidad de gestión seguramente Sandra y Damián no sé dónde está Damián deben tener cotidianamente en la gestión de semejante institución que solo es posible en un país como este pero esto nos ayuda mucho porque tenemos una institución y tenemos aparte una enorme creatividad que se da en el mundo artístico argentino que nos ayuda que nos ayuda muchísimo también queremos aunque decimos siempre esto no es un evento argentino y hasta nuestros dirigentes políticos que invitamos le estamos diciendo no te invitamos yo hablaba con la presidenta Dilma antes de venir para acá que estaba muy muy sentida por la situación en Brasil y le digo Dilma nosotros no queremos que vengas a Buenos Aires a contarnos solamente lo que vas a hacer en Brasil queremos que nos ayudes a pensar qué es lo que puede pasar en otros lugares entonces abrirnos un poco a esto es uno de nuestros desafíos obviamente salir no es un de lo local pero al mismo tiempo queremos mostrar las cosas buenas que hicimos como cuando hicimos en Colombia tuvimos muchas expresiones en mostrar la enorme capacidad de los movimientos populares colombianos que lucharon por la paz y se jugaron la vida y perdieron miles de militantes y de activistas entonces queremos aprovechar que estamos acá vamos a mostrar lo bueno que tenemos acá y una de las cosas buenas que tenemos acá es la enorme creatividad que hay del movimiento artístico cultural que es una fuente de inspiración académica por eso insisto no vamos a tener el que toca mientras charlamos sino que vamos a partir del arte a reflexionar y creo que esto que vos decías para nosotros es fundamental el progresismo no puede seguir desconsiderando la dimensión de la sensibilidad la dimensión de los sentidos porque es ahí donde la derecha nos gana porque ese es el espacio del miedo y nosotros tenemos que hacer de ese el espacio la esperanza y es eso lo que creo nos estimula a juntarnos y desde el arte a hacer política y bueno yo dije que no se podía cambiar el mundo en cinco días y Sandra me dijo que se puede cambiar en uno no hay que sembrar no hay que sembrar se animan a un poco más a dar un paso en un acontecimiento en un acontecimiento no es en un día no es en un día cualquiera en el mejor día claro bueno muchísimas gracias y estamos a disposición aquí para lo que necesitan muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias